Se encerró a llorar No quiere que me le acerque Se le quebró la voz Me dijo por favor No digas nada y vete Lo hice todo mal Se siente traicionada Ya no confía en mí Por tanto le mentí Y no me cree nada Ahora sí que estoy pagando Todos mis errores Ya no recibe las flores No contesta mis llamadas No entiende razones Ahora sí me está quemando Este vacío inmenso No me llenan los recuerdos Necesito sus caricias Me faltan sus besos Y ahora con qué cara Digo que lo siento Por perderme en otro cuerpo Me gané su desprecio Me gané su desprecio Ya no confía en mí Por tanto le mentí Y no me cree nada Ahora sí que estoy pagando Todos mis errores Ya no recibe las flores No contesta mis llamadas No entiende razones Ahora sí me está quemando Este vacío inmenso No me llenan los recuerdos Necesito sus caricias Me faltan sus besos Y ahora con qué cara Digo que lo siento Por perderme en otro cuerpo Me gané su desprecio No entiende razones 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 CC por Antarctica Films Argentina